¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá a muchos les interese. Vamos a hablar de migración en nuestra serie, comenzando desde cero. Pues bueno, les tengo que dar muchas explicaciones, les tengo que pedirles muchas disculpas que no he tocado este tema mucho. Pero bueno, creo que hoy es el día de hablar con ustedes con sinceridad qué está pasando. Y pues bueno amigos, tocando el tema bien, llenarnos al grano. Pues bueno, yo tenía un plan muy grande. Lo tengo todavía, un plan para traer a mucha gente de ustedes. Pero pues no lo he podido concretar. Ha habido muchos obstáculos, muchas paredes. Entonces, como ustedes saben, en el último video, si no me recuerdo, les presenté una abogada en la cual está dispuesta a trabajar con nosotros. Y pues todo iba bien, todo hasta ahí iba bien. Yo empecé a hacer mis propias diligencias, a contactar compañías y llevar a cabo el plan como lo tenía en cuenta. Les voy a explicar con detalle cómo es el plano, cómo lo vamos a desarrollar para que ustedes me ayuden y vean pues que al final es un gran plan. La idea mía es contratar compañías grandes, muy grandes. Compañías que ya tienen ellos mismos su propia escuela. Y compañías que se auto aseguran solas. ¿Por qué yo busco esas compañías? Bueno, como les he explicado en minios anteriores, en los cuales yo los invito a que los vean. Para poder emigrar a Estados Unidos y manejar un camión, tienes que sacar una licencia. Lo cual es un tema muy complicado, muy difícil, muy costoso, lleva mucho tiempo. Hay compañías aquí en Estados Unidos que tienen un programa de reclutamiento el cual es más fácil sacar la licencia con ellos. Basado en la gente que está aquí en Estados Unidos, para sacar la licencia con ellos te lleva meses. Después de eso, como esas compañías se auto aseguran solas, toman el riesgo, vamos a decirlo así, de ponerte cuando aún no tienes mucha experiencia con una persona que sí la tiene, te ponen con uno en entrenador y los ponen a trabajar. Es el proceso. En cambio, o sea, de intercambio, tú tienes que comprometerte a trabajar, a tener un contrato con ellos por un año, si no me equivoco, quizás sea otra cantidad. En lo que ellos recuperan la inversión que hicieron contigo al sacarte tu licencia. Después de eso, tú puedes ser libre. Mucha gente decide quedarse con ellos, pues porque les tiene cariño, porque se acostumbraron al trabajo, porque les dieron una ruta fija, etc. Mucha gente simplemente no se puede acostumbrar y hay inclusive escuchado gente que se sale antes de terminar su contrato y pues al hacer eso, tienen que pagar una cantidad para poder ser libres, en otras palabras. Y pues no es que te retengan, simplemente a lo que yo he ido, que te ponen un reporte en tu crédito y pues eso te afecta para comprar casa, comprar carro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, retomando el tema, esas compañías tienen una facilidad más fácil que otras de sacar la licencia. Esas son las a las que nos vamos a enfocar. Segunda, esa gente se auto asegura sola, por la cual es más fácil que te monten en un camión. Número tres, todas esas compañías tienen sus propias instalaciones estilo hotel, vamos a decirlo así, ya tienen sus propias instalaciones hechas, por lo cual el problema de alojamiento ya lo podían tener resuelto. Entonces, pues el enfoque de este plan que yo tengo es ir con esas compañías. Y se los cuento para que vean que era un buen plano, es un buen plano hasta la fecha. Pero he tenido varios contratiempos. Pues número uno, que es el más importante, que los videos que hice sobre el tema no han tenido mucho crecimiento, no han tenido apoyo. Por lo cual, yo cuando me contacto con las compañías, les dejo los links de los videos, pues no me toman en serio, porque ven que no han tenido muchas vistas. Número dos, es muy difícil de una compañía confiar a que uno tenga un canal de YouTube en una persona individual como yo. O sea, lo cual, si yo fuera una tipo agencia de reclutamiento, o fuera una empresa que se dedica a reclutar, pues fuera mucho más fácil. Les cuento esto porque me está costando mucho trabajo llegar a las personas indicadas sobre este tema. He contactado varias compañías, muchas me han dicho que suena buena la idea, pero como les digo, no me toman en serio porque este canal no tiene el apoyo suficiente para que nos tomen en serio. Les voy a hablar de un caso en específico del compañero Diego Saúl Reina, el cual lleva, muchos de ustedes lo conocen, es un YouTuber en Canadá. Y desde que abrió su canal, su canal se enfoca en que no te estafen. Todo su canal se enfoca en que no te estafen cuando tú quieras emigrar hacia Canadá. O sea, lleva, no sé, cuatro o cinco años, si no me equivoco, haciendo contenido al respecto. Y hasta la fecha ahorita, hasta esta fecha, perdón, si no me equivoco, es uno de los canales más grandes de YouTube de habla hispana en Canadá. O posiblemente sea el canal más grande de YouTube en Canadá. Por lo tanto, tiene mucho alcance. Y hasta esta fecha, él ya pudo abrir una agencia de reclutamiento para que ustedes vayan seguramente en Canadá. Lo voy a etiquetar aquí y también en la descripción les voy a poner el video. Donde les dicen fácil. Bueno, no lo hemos logrado para Estados Unidos, que era mi enfoque. Pero bueno, ahí hay una opción para Canadá, por el que irá a Canadá. Pero, ¿cuál es mi punto con esto? ¿Cuál es mi punto con esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque él lleva cinco años, tiene más de dos millones de seguidores. Y finalmente yo logró llegar con la gente indicada para poder hacer el sueño realidad de muchos de ustedes, el cual él lo está haciendo sin ninguna mala intención. O sea, él lo está haciendo todo bien para que no los estafen. Y pues bueno, se necesita mucho alcance para poder llegar a lograr algo en lo cual yo pensé que iba a ser más fácil. Eso me está costando mucho trabajo. Número dos, los gastos. Los gastos de abogados son muy caros. Entonces, muchas empresas me han dicho que ellos preferirían trabajar con una agencia de reclutamiento. Porque ya han trabajado con agencias de reclutamiento en el pasado y es más viable, es más rápido, es más barato. Y aquí pues todo el mundo está buscando la economía. Entonces, quiero pensar que también por esa razón, Diego Saúl Reina, eso fue lo que hizo, se asoció con una agencia de reclutamiento, se hicieron socios y él ahora los puede ayudar para ir a Canadá. Si yo pudiera hacer eso, si conocen una agencia de reclutamiento, el cual nos puede ayudar a hacer este sueño de realidad, perfecto. Seguimos con el proyecto. Como le digo, compartan el video, no sean envidiosos, compartan la información con todos para que este canal, este humilde canal, tenga más alcance. Y podamos lograr el sueño de muchos de ustedes. Porque en realidad yo no estoy haciendo esto por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Porque ustedes me lo pidieron. Pero pues se lleva uno una gran decepción, que uno le está poniendo mucho esfuerzo, le está poniendo mucha dedicación y desafortunadamente el video no tiene el alcance que se esperaba. Entonces, pues si yo veo que mucha gente no está interesada, pues no va a hacer videos que no tienen un interés popular. Simplemente así. Porque si lleva mucho trabajo, planeamiento, edición, traducción en muchos casos que los traduzco al inglés. Y simplemente es mucho trabajo. Y también porque yo pensaba usar las ganancias de estos videos para viajar, para visitar las empresas, si por email, si por correo electrónico, si por teléfono no los puedo contactar. Ir personalmente a visitar a todas estas compañías y proponerles el plan. Y pues como no, o sea, usar las mismas ganancias de los videos. Pero como no ha pasado, pues tampoco puedo hacer eso. Ahora, les digo, les cuento mi plan. Por si hay allá afuera un youtuber, cualquier persona que tenga mejor alcance que el mío, les cuento el plan. Porque al final, pues no quiero ser envidioso. No quiero que me tomen como envidioso. Simplemente si alguien puede llevar este plan y concretarlo de manera eficaz, pues a mí me daría mucho gusto por ustedes. Porque al final, esto es para ustedes. O sea, paso número uno sería alguien que tenga mucho crecimiento. Número dos, contactar compañías que tengan su propia escuela, que tengan sus propias instalaciones y que se autoaseguren. Aquí les puedo dar unos ejemplos. La Werner, la Prime, las, ¿cómo se llama la otra? Esta, J.B. Hon, Sear England, si no me equivoco. Puede que mencione muchas las Swift. Puede que mencione muchas que a lo mejor yo me equivoqué, pero son las que se me vienen a la mente ahorita. Entonces, pues, ese es el plan, amigos. Ese es el plan. El plan es posible. Como les digo, se los cuento para que vean que es posible. Simplemente, pues, nos falta apoyo. Y si conocen a alguien que tenga más alcance, más apoyo, compartan el video. Díganle cuál es el plan, que lo lleven en concreto. Si me quieren subir al barco, a la aventura con ustedes, pues, yo lo hago con mucho gusto. Y, pues, nada. Simplemente eso es lo que está pasando. Saludos a todos. Bendiciones. Y los veo en el video que siguen. ¿Tienes alguna pregunta? Coméntala aquí. Y vemos qué podemos hacer. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Bendiciones.